¿Y cómo voy a bajar esto? ¿Cómo voy a llegar a estos valores? En todos los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, sí debemos incidir, debemos incidir en los estilos de vida saludables. Lo pueden leer a grandes rasgos, dejar de comer carne roja, dejar de comer azúcar, sal, grasa, pero sobre todo carbohidratos también. Preferir verduras, comidas que no sean industrializadas. Bajar las calorías, sobre todo si tienen que bajar de peso, los pacientes obesos o con sobrepeso. Actividad física se recomienda igual, 150, 300 minutos por semana, pero yo casi no incido en eso porque el impacto es muy poco y peor en un paciente que tiene sobrepeso o obesidad. No lo va a poder hacer, por lo menos al inicio, con la misma obesidad o ya inclusive tiene problemas en las rodillas, en la columna, no les va a hacer o les va a permitir hacer actividad física. Si pueden hacerlo versus quedarse sentados en su casa, inmóviles, aunque sea caminar, mejor. Entonces, ¿cuál es el impacto? Este es un estudio a un año, en los 90, en el siglo XX, en mujeres y varones mayores. Pero lo interesante acá es, miren la dieta en cuatro grupos. Un grupo que hicieron lo mismo, en un grupo que le hicieron solo ejercicio, hicieron que hagan ejercicio, en grandes rasgos creo que hacían 30 kilómetros por semana, por lo menos, en un grupo que solo hacía dieta y en un grupo que hacía las dos cosas, dieta más ejercicio. Miren, la ingesta calórica al inicio de todos era 1.800. En el grupo control bajó, probablemente porque estaba yendo al médico, etcétera, etcétera. En el grupo de ejercicio subió, porque obviamente hacer ejercicio te da hambre, comen más, no tanto, ¿no? 53 calorías no es mucho. En el grupo de dieta bajó las calorías a menos de 200 calorías diarias. Y el grupo de dieta y ejercicio también bajó, ¿no? A 200 calorías. Y miren el impacto en el peso. Miren, no eran tanto de peso que tenían, ¿no? 70 kilos. El grupo control casi igualito. El grupo de ejercicio, miren cuánto bajó, apenas medio kilo. El grupo de dieta sola bajó 3 kilos, ¿no? O sea, hacer dieta es más efectivo. Y miren por qué, porque comen menos. Comen menos calorías. Es más efectivo en bajar de peso. Y dieta más ejercicio es un poquito más. Miren, más o menos la suma igualito. Igualmente hacer dieta más ejercicio es mejor. Pero miren la diferencia no es mucha, ¿no? 2.7 y 3.1 kilos, ¿no? Mucho más impacto tiene, si pueden hacerlo, dejar de comer 200 calorías por día, que a grandes rasgos son 2 o 3 panes o 1 a 12 años. Esto es en mujeres. En varones, obviamente ingerían más calorías. Y más o menos se repetían lo mismo, ¿no? Los que hacían ejercicio comían más y los que hacían dieta comían menos. Y el impacto igualito, ¿no? Medio kilo en los que hacían ejercicio bajaron de peso y 3 kilos hasta 4 kilos en los que hacían dieta o dieta más ejercicio. Esto es, ¿cuál es el impacto a 6 meses? De solo consejería. O sea, decirle al paciente baje de peso, ¿no? Como si lo que yo diga se va a cumplir, ¿no? Ya quisiéramos todos que se haga eso, pero no es la realidad. Ejercicio solo, nuevamente lo mismo. Tiene poco impacto. Acá apenas 2 kilos, pero lo vuelve a recuperar al año. Esto es dieta sola. Baja más, casi 5 kilos y se mantiene. Ojo, todo esto se mantuvo por un año. No es que hice dieta una semana y mágicamente el resto del tiempo como igual y voy a bajar de peso, ¿no? Eso es falso. Eso no va a ocurrir. Todo un año debe mantener esto si es que alguien quiere bajar de peso. Y para irnos al fármaco, ¿no? Que no sé si lo han escuchado o lo sigue escuchando, en los listas, sí llega a bajar de peso, se mantiene, pero tiene efectos secundarios, ¿no? Y más impacto tiene una dieta baja en calorías. Se recuerdan la vez pasada en una dieta a grandes rasgos que le quites 500 calorías por día. Eso es una comida de las 3 que ingieres, por lo menos. Nuevamente estamos hablando de alguien que tiene que bajar por lo menos más de 10 kilos en un año. Lo que tiene más impacto es una dieta baja en calorías. ¿Qué más se recomienda acá? El sueño. Pero sobre todo detectar a pacientes que puedan tener la enfermedad que se llama apnea sueño, que es un factor de riesgo para hipertensión arterial, para no control de hipertensión arterial, etcétera, para obesidad también, o estar relacionado a muchas personas con obesidad, ¿no? Entonces el objetivo debe ser bajar de peso también. Y evitar la solución para que las personas que no pueden dormir no es sedarlos, no es pepearlos, ¿no? Es descubrir por qué no pueden dormir. Hay varias causas por las que no se puede dormir bien, ¿no? La salud mental también es importante. Descubrir si hay depresión o ansiedad que puede hacer que el paciente no se adhiera a los medicamentos o que quiera comer más, ¿no? La depresión en algunos extremos puede llevar a comer menos, pero en otros pacientes puede llevar a comer más. Y tabaco, igual está que darle. Si los pacientes detectan que fuman, recomendarle. Aunque de todos los pacientes que he visto que fuman, no dejan de fumar hasta, inclusive, ni siquiera habiendo tenido un ACV. ¡Gracias!